El segundo caso nos llega de parte de la señora Vilma Irumbe y el tema está relacionado con las cosas comunes. La señora Vilma pregunta si un presidente de una junta de condominio puede retirar la protección perimetral del edificio sin consultar a los propietarios bajo el argumento de que se encontraba deteriorada. Fíjate señora Vilma que nosotros tenemos una disposición prevista en el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal que señala que todas las consultas a los propietarios sobre asuntos que deban someterse a su decisión o mejor dicho todo lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes tiene que ser resuelta de los propietarios. Si este presidente de la junta de condominio como usted dice observa que toda la cerca perimetral se encuentra en mal estado lo primero que debe hacer es fijar fotográficamente esta situación. Estos son hechos y además de fijar fotográficamente consultar al resto de los propietarios si están de acuerdo o no con retirarlo y votarlo o si están de acuerdo en realizar otro tipo de operación como por ejemplo sería venderlos a una catarra, pensar en repararlos si tienen reparación. Así que una decisión como esta unilateral y sin consultar la comunidad de copropietarios puede terminar siendo una decisión tomada con abuso de derecho y el abuso de derecho no es más que la extralimitación a las facultades que le fueron conferidas a ese presidente de la junta de Puerto Rico. Qué debe hacer una vez que ya la cerca fue retirada y tirada y desprovista de sin resguardo pues esa persona debe responder por daños y perjuicios. Si no hubo fijación fotográfica, si no se demostró y si no se sabe cuál es el destino de la cerca pues vale la pena que un grupo de propietarios, ojalá que sea mayor a un tercio, solicite una asamblea para conocer de parte del presidente qué hizo con esta cerca, si la vendió y si ustedes consideran que se hizo, se realizó un daño a la comunidad, pues que pueda proceder a repararlo porque él es responsable civilmente. El artículo 1185 del Código Civil dice que no solamente se responde por imprudencia, también se responde por impericia, por negligencia. Así que esta es la respuesta que tenemos para darle, señora Vilma, dentro del servicio gratuito de asesoría de mi condominio. ¡Gracias por ver el video!